vamos a hacer el unboxing hemos ido de compras ya os comentaré cómo conseguirlo buen precio buen precio y vamos a ver lo que trae el DJI FPV vamos a ver lo que hay vamos a apartar aquí por donde estamos voy a intentar ser e intentar explicar pues todo todo lo que pueda como viene que tiene que no tiene de hecho que hemos pensado hacer varios vídeos y a ver a ver cómo funciona si realmente merece la pena no merece la pena vamos a mirar vamos a mirar aquí un poco de ruido de calle mejor no bueno por donde empezamos por el perinito abrimos ya está desempaquetado entonces vamos al lío el manual bueno pues luego os lo pasaré bien escaneadito para que veáis todo lo que hay y aquí os pone cada cable dónde va a ir la potencia los guard el tx todo eso explicaremos bien en otros tío que viene aquí bueno pues como veis no tenemos aquí para la micro sd se encenderá una luz y luego en este de aquí es para brindar se pincha y lo brindamos cables conexiones que la conexión pues simplemente será apretando ostras solo apretando la virgen la virgen hay que apretar bastante a ver a ver otra vez vale es que está hecho como si fuera así tiene tiene no sé si lo veis aquí cuando gira tac, toca ahí tac, toca ahí entonces si lo pones para arriba se sale o sea que su posición una vez que ha entrado va a tener que ser así con esto para arriba pensaba que era al revés tendrá sentido para que esta reunión más corra al aire por si acaso no sé curioso pero es así vale vamos a ver siguiente paquete abrimos paquete abrimos paquete vamos a ver que hay vamos a ver que tiene estoy un poco afónico eh vale a ver uy este es el de las gafas este yo creo que hay que dejarlo para luego eh este es el de las gafas este es el de las gafas este no se puede abrir todavía nada 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 al mando abrimos que aparece al mando instrucciones instrucciones bien abierto y los sacamos y los sacamos los sacamos papeles que no van ni bien un momento más antipolilla antipolilla papeles guía rápida guía rápida guía rápida os voy a pasar un escaneo ahí guapo guapo que parecen pequeñas no sé por qué me da la sensación de que son pequeñas armando dos antenitas que dice que siempre tienen que estar así no vale hacer así o hacer así tiene que estar lo más recta es posible ya lo veremos manejo esto va suave pero suave para los pros les va a gustar a mí me parece extremadamente suave la sensación que tengo extremadamente suave va muy bien lo he cogido en modo 2 y se puede poner en modo 1 o se puede cambiar también se puede cambiar ¿cómo se puede cambiar? pues nos venimos aquí a la parte de atrás que aquí tiene lo de la batería que la batería ¿cuántas horas duraba? duraba... lo pone por aquí está al minimum está al minimum pero bueno yo creo que voy a ser muy genérico y luego vamos a hacer un vídeo parte por parte y explicando las cosas bien porque si no maturullo ya no salen ni las cosas vale, total ¿cómo se suelta esto? creo que era... así la batería muy gordita bien ahora ya pesa la mitad como siempre vale vale, veis tiene unos tornillos ahí dentro y eso y esto de aquí le vamos a poner otra vez esto no se para qué es vale, eso va por ahí pues con esos tornillos de ahí dentro y con esta goma que se quita aparecen ahí ¿ves? unos botones de apretarle más o menos de apretarle más o menos de apretarle más o menos y luego para colocarlo aquí lo mismo también tiene los botones entonces cuando lo abres le regulas de aquí ahora para... yo lo regularé lo más seguro para que estén un poco más duros que me gusta más y... será apretar de aquí vamos a ver ahora cómo se pone esto quitar ha sido fácil pero poner pues costará un poquito como siempre bueno creo que no voy a quitar el tiempo para que veáis lo que tardo ponerlo uah chaval aquí tardar la vida poner esto a ver tiendonos como unos pivotillos que hay que meter justo en su agujerito vale ya está bueno cuesta pero se puede no hay ningún problema yo creo que no es muy aconsejable andar quitando y poniendo pero bueno, va bien que sí, se pone vale, aquí le pondremos el típico ASA, para apoyarlo o algo así no, pues está tan chulo esto se maneja bien aquí ruleta, ruleta anciano posiciones, cambio para bindear se hace este este, y a la ruleta para adentro este, este y la ruleta para adentro, para bindearlos ya veremos como se bindea el altavoz USB-C el jack lo que tiene el jack pone que es para para jugar también a través del ordenador con el adaptador le metes jack al USB del ordenador y funciona, me ha parecido raro, pensaría que con USB-C es más fácil pero ponía aquí probaremos batería como guita viene sin nada de batería pero nada cero eso sí que es raro que venga con cero de batería al menos otro que es raro que pone que tiene un algo pero aquí dice que nada no tiene suficiente potencial ay, es que tonto soy que tonto soy sí, sí, es el de encender joder estoy empanado vale pues eso tiene un puntito igual que la batería perfecto le daríamos y se encendería no quiero encenderlo que tiene poco está guay vamos a compararlo con un Nataranis en comparación con un Nataranis pues no sé cómo lo veis un poquito más estrecha de alto prácticamente igual de alto va por la línea solo que esto sale un poquito más y el ancho pues es un poquito más a ver, ven chichame a un lado, hombre deja chupar el cámara joder ya le pondremos también alguna ruletilla porque estas creo que se cambian y si no pues de aquí mismo creo que tampoco tiene ningún problema podría enchufar ahí perfectamente vale vamos con lo bueno bien dejamos esto por aquí manejamos aquí ahí se queda mando, Nataranis ya te conocemos bueno vale siguiente nos vamos vale ¿qué trae? son pequeñas, ¿no? parece difícil una cajita y en la cajita viene yo creo que con esta cámara se verá bien si no luego ya haré primeros planos o algún rollo o a lo mejor no, nada porque estaré liado y no tendré ganas pero bueno pero bueno vamos a probar a tomarse algo aquí para ver esto ¿qué tal es? es una muñequera esto será 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 esto es la funda para guardar las gafas esa conchadita joder es de piel de borrego está muy bien tú metes la mano y sacas el número está bien un conejo metes la mano y sacas una vaca no, es broma joder bueno, a ver déjate ahí por ahí chulo, bien ¿qué más cosas trae? instrucciones apunta para el lado y vale el conector para las gafas ya sabemos que no viene con con la batería que será una lipo normal USB-C para ordenador me acerco más USB-C para ordenador estos son las antenas unos pepinitos de 3 centímetros una cosa así esto era la cinta de la puerta de la cabeza como Anibal Lecter o algo así Anibal Lecter no, 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 no no, no, no jajaja y más antenas papeles no bueno toca la buena toca la buena esto que está aquí escondido tiene una pinta a mí me parece pequeñas pero vamos a ver más antipolilla de eso antimo no parece que vengan nada más por ahí y aquí tenemos las gafas vienen unos protectores de plástico para quitar el aire sale por aquí la goma es la goma es buena viene con un velcro el velcro está bien pegado aquí no como la de fashar que viene el velcro pegado de puta pena y la amohadilla pues está está bien fuerte yo pensaba que esto iba a ser más débil pero no está bien atornillado botoncitos banditos antenitas vamos a poner las antenas que a lo mejor las antenas ahora parece que es más grande he leído que las antenas las aprietas pero no terminan de estar fijas pues aquí sí alguien ha hecho mal los deberes supuestamente las antenas cuando las aprietas siguen girando esto cuando lo aprietas queda apretado no sé pues supuestamente sigue girando para que si se te caen salta esto para afuera y no se te rompe los enganches ya la primera que no coincide vale es que parece un marciano aquí hay que ponerle algo una pegata yo que sé tal los chinos tal expresa y tal que te pego ya pensando pegatinas para aquí como locos a ver vamos a ver primera toma de contacto así a ver entra aire por todos lados tío así que es verdad que todo el mundo se queja de que entra luz por los lados y es verdad es verdad voy a preparar la goma no sé si lo cortaré o lo adelantaré o lo dejo para que veáis lo que tardáis en poner una goma bueno lo que tardáis y lo que tardo yo arriba el lente arriba el lente arriba el lente vamos a ver esto va aquí ¿dónde va esto? ¿eso cómo va? no sé cómo va esto ¿eso cómo va? vale entonces creo que esto va así meter por aquí pegar por aquí el cuero bueno y bonito para arriba lo mismo sartu tatera bueno pegar pegar bien sartu tatera todo esto es enorme tío esto hay que ajustarse aquí al cerebro ahora madre no vale chocas ponte serio hombre joder aquí esto es para ultra cabezones o qué pasa es exagerado madre mía a ver lo voy a poner aquí un poco a par creo este pega pero tampoco te creas tú que pega aquí la vida vamos a poner como al límite de hecho es el límite así no va vale sensaciones de marciano a ver os cuento por la nariz entra los dedos por lo cual se ve la luz por aquí arriba y por aquí abajo no por aquí abajo no la nariz y justo aquí arriba depende del cebollo que tengáis imagino nariz y la parte de arriba aquí las entradas ahí ahí es donde donde entra bastante me imagino que harán otra simplemente con que pongan más espuma te la aprietas y listo sí que es verdad que viene muy grande me gustaría que quedas un poco más apretado pero ya estás saliéndote de lo suyo ya solo pegaría la mitad no sé habrá que estudiarlo vale más cosas bueno pues un poco lo que todos sabemos le mando para dirigir que ya veremos el menú cómo funciona el menú y todo eso no sé si está grabando esto ya no hace rato que ya me estoy aquí vale el menocillo esto el botón para grabar aire que coge suelta por la parte de abajo tenemos los correctores ah mira no son como en fachar estos correctores son suaves ligeros de a gusto ay cómo está está chulo esto se va justo justo también os dejo las medidas esto va a que hacer otro vídeo bien ya un poco ahí con la chuleta esto es para que veáis sensaciones está bien está sí que es verdad que entra un poco de luz pero está bien está bien acabado está bien no pesa ni leche claro no lleva nada ahora conexión con las antenas puestas vale otra coja que hay que es que si esto lo enchufas está esto a tu bola tiene por ahí una batería de estás a tu bola dicen que a lo mejor pues le das un tirón y se suelta porque esto dicen que te lo metas en el bolsillo y que andas por ahí con las gafas flipando un rato entonces ya has visto que se ha soltado haces así y sale solo la gente que está haciendo le coge aquí y se le suele poner aquí una brida para que no se suelte una brida tenemos aquí una brida y ya está o si no otra cosa que tengo pensado yo que va a ser la mochila de las lipos yo la lipo que uso son estas las tattoo son pequeñas y tal no sé el tiempo que durarán porque en teoría creo que duran 3 horas unas de 4S que lo que lo que acepta es tanto esto como como las gafas es de 2S a 4S es lo que acepta entonces este es un 2S pero la idea es que yo a esto le haga un fachar así como como tengo las mías yo a las mías le tengo puesto una corredita para que no se me muera ya sé que tiene su su fondo y su rollo pero yo le pongo esto siempre y queda aquí protegido y aquí podemos hacer lo mismo a ver con estas de Banggood de Banggood haciendo publicidad desgraciados se puede poner esto así de hecho la podrías meter dentro ya está estudiado ya está estudiado ya está estudiado no sé si veis o no veis quita eso de ahí esto lo metemos aquí vas a entrar no quiere no quiere no quiere ¿por qué no quiere? sí, sí, entra ¿ves? y voy a hacer lo mismo que hago con las mías que esto lo hago yo esto me falta una mano gracias no estoy haciendo al revés me cago en la vida vamos a ver esto así ¿por qué lo digo yo? esto lo liso para que luego no te rasque la oreja lo dejamos para adentro y ya está como las fachas buena idea ¿no? vale como las fachas vamos a ver le damos ostras que suenan cosas uy, 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 uy aquí ya se ven cosas tú espera, espera peligro peligro batería baja wow, esto se ve súper bien chaval wow y solo es el menú hola chaval se ve ocho veces falsa o sea ol, ol, ol vale, vale, vale sin batería sin batería ¿pero por qué sin batería? ¿qué le he puesto una de batería? estamos locos ¿tiene batería? ¿tiene batería? pues no, no tiene batería estaba para cargar bueno ¿sensaciones? está guay vamos a ver ya le hemos puesto una lipo que tiene porque si no bueno, no sé si ya tiene pero ¿ves? se la colocamos aquí como para falsar ningún problema como está con la correa todo apretado bien, todo bien y lo conectamos bueno, no sé si pone para arriba o para abajo ya veremos pero desde luego así ya no se te va a ningún lado queda perfecto vamos a ponerlo bien para la foto pero bien ya estaría bien puesto no sé si se aprecia aquí con tanta mierda detrás voy a empezar a poner cosas blancas así ya tenéis fasher perfectamente ni cables ni mierdas menú ¿cómo os hago yo para que veáis el menú? es que a ver, a ver vamos a repetir que me hay una sensación así un poco flipado a ver ahora apretar aprieta bastante eh parecía que no pero de hecho aprieta los ojos los estoy moviendo para regular un poco sí que es verdad que a mí me pasa un poquito como las faxias las esquinas no las termino de ver bien es como que están muy lejos los números también se pueden creo que acercar espero no sé le estoy pillando el punto se ve un poquito borroso las esquinas el centro lo dejas fijo separar separa un montón no sé por qué me da la sensación de que no, bueno ya va, ya va vale ahora lo tengo ¡ah! ¡qué hostia! lo tengo centrado vale eh vale, nada ahora te pide que lo conectes al ordenador para actualizar y todo eso se ve ya pondré una comparativa a ver si también lo puedo hacer grabando es que no sé si va a dar para ver esto voy a hacer que haga tope pero aquí también no sé si se ve ¡ah! vale, vale, vale a mí sí me pasan estas cosas de verdad he dicho que se veía un poco borroso en las esquinas ¿no? y eso que estaba diciendo que se veía de puta madre pero la esquina se veía un poquito borroso vale es que no le he quitado el plástico que tiene un plastiquillo ¿ves? es la emoción la emoción vamos a ver si es eso a lo mejor no es pero tiene un plastiquillo un poquito duro es que era como pegadillo ¿eh? ¿no veis? vale le quitamos el plastiquito que tiene por eso veía el borroso como he dicho y ahora la segunda impresión vale se ve nítido como si estuvieras viendo como si estuvieras viendo un blu-ray pero no, no, no esto se ve de la hostia esto se ve de la hostia vale había dicho que las esquinas no se veían bien es cuestión de pillarle el truco ¿eh? te lo colocas como Dios manda y ya está y ya está o sea, se ve se ve perfectamente se ve perfectamente todas las esquinas el recuadro entero que es ese grande 1440 x 800 y algo creo que era y flipas esto es para una peli tío ya se me ha olvidado hasta la luz que entra por aquí bueno, ahora ya no hace mucha luz pero de día seguro que un poquito menos de aquí para que caiga esto es pie del truco esto, esto, esto esto, esto va bien vale ya veré a ver cómo puedo hacer no sé si con la salida que hay por aquí no sé por dónde de USB-C para ponerlo en la pantalla para que veáis el menú que hay dentro y la sensación que da pero esto seguiremos 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 con esto bueno, pues nada resumiendo un poco mando guay gafas puta madre falta el botón para encender y apagar he puesto un botón para encender y apagar son siempre igual por poner un botón bueno pero va fino aire sale no sé si se puede regular lo del aire porque te eche más porque echa un poquillo pero bueno pero veis que se puede colocar más fachar y vamos a investigar más y os cuento si os ha gustado seguidme si no os ha gustado también se lo mandáis a uno ahí para que se joda y y vamos a ver que más cosas aquí nos queda conectarlo meterlo en el dron ver cada parte que tiene cómo se mueve para qué vale esto para qué vale esto para qué vale esto para qué vale esto porque tiene controles nada más que vienen predefinidos para subir y bajar el color en fin muchas cosas ahí os dejo vamos a ver